Cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos, en este momento le presento las noticias de última hora. El titular de esta noticia dice simplemente lo siguiente, hasta que nieguen a Jesús, radicales y policías hindúes atacan a cristianos en pleno culto. En medio de un violento ataque de radicales musulmanes en la India, la policía se unió a los extremistas mientras golpeaban a un grupo de cristianos luego de acusarlos de conversiones fraudulentas. A principios del mes de enero en Pradesh, India, un grupo de extremistas hindúes golpearon a miembros de la congregación Iglesia del Evangelio Celestial. Entre los afectados había mujeres y niños. Continuaremos golpeándolos hasta que maldigan o nieguen a Jesús. Los extremistas le expresaron los atacantes a las víctimas. Los extremistas usaron palos de madera para golpear a 7 hombres, 10 mujeres y 10 niños. Además de usar las sillas de la iglesia, el dueño del local también se vio afectado. Los mismos amenazaron con matarlos aún estando las patrullas de la policía muy cerca del lugar, los cuales no hicieron nada por detener el ataque de talla Morning Star News. Nos arrastraron descalzos afuera. Nos arrastraron descalzos afuera bajo amenazas de atacantes que nos dijeron que nos romperían las manos y las piernas y nos matarían, dijo un testigo para el sitio de comunicación. H.S. David, pastor de la iglesia, le dijo a medios locales que los atacantes no dijeron nada ni mencionaron ninguna razón por la que detuvieron el servicio de adoración. Luego de eso los encesaron para que nadie pudiera escapar de los golpes que les darían. Los extremistas maldecian a Jesús mientras golpeaban a la congregación. Literalmente nos arrastraron a cinco de nosotros, incluido el propietario hindú del salón, desde el interior del salón hasta la calle. Y luego la paliza solo se intensificó. Nos obligaron a permanecer en la posición de murga, una posición extremadamente incómoda utilizada como castigo en partes del subcontinente indio. Y luego continuaron golpeándonos con palos y sus piernas, relató el pastor. Tan pronto como llegó la policía, también comenzaron a golpearlos antes de arrestarlos, incluidas a las mujeres. El policía nunca nos preguntó por qué nos golpeaban. En cambio, Sim empezó a golpearnos con un palo antes de arrestarnos. Incluso abusó verbalmente de las mujeres cristianas que estaban allí y amenazó con arrestarlas también, dijo el testigo. Estando en la comisaría, los cristianos los esperaban a multitud de islamitas violentos. Frente a ellos, varios funcionarios más amenazaron a los creyentes y maldijeron el nombre de Cristo. Luego comenzó a golpearnos. Estaba completamente aliado con los extremistas que lo estaban presionando para que nos arrestara. Aunque estábamos dentro de la comisaría, no nos sentíamos seguros en presencia de la policía. Estábamos muy asustados, relató el pastor. Incluso los médicos se negaron a atender a quienes estaban heridos. El médico ni siquiera nos tocó. Simplemente nos preguntó verbalmente dónde estábamos sufriendo. Escribió algo en un papel y se lo entregó a la policía. Ni siquiera pudimos leer lo que había escrito, contó. Al devolverlos hasta la estación de policía, las autoridades los obligaron a firmar dos documentos sin poder leerlos. No pudimos leer lo que estaba escrito en ellos porque la policía nos obligaba. No sabemos lo que firmamos, explicó. Pasadas las ocho horas de la noche, fueron liberados y como si fuera alguna evidencia de conversiones forzadas, les confiscaron Biblias, libros, un teclado, una mesa y un diario. Mi amigo, realmente a medida que se va acercando aquel día glorioso de la venida del Señor, y sobre todo sabiendo que la iglesia se va de este mundo, mi amigo, y refiriéndose justamente a esto, que los cristianos pasan allá en la India, además no solamente en la India, en Pakistán, en Irán, en Irak, especialmente donde se encuentra esta religión islámica, que es diferente de la Biblia, porque ellos tienen otra Biblia, ellos tienen otro dios, tienen otro profeta, etcétera, etcétera. Y además son influentes en los países donde, sobre todo en los países llamados los países musulmanes, donde realmente tienen una aceptación tremenda, y donde además han conseguido que en sus constituciones políticas del Estado, de cada gobierno donde está presente esta religión islámica, prohíben prácticamente la presencia de los cristianos. Entonces imagínate, los cristianos son perseguidos en esos países, en varios países, ya los islámicos no solo están presentes en el Medio Oriente, sino están en Europa, en el Asia, y aún también por nuestro continente. Pero lo importante es saber que a pesar de todo esto, el Señor Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. El diablo sabe que la iglesia se va, y el diablo quiere hacer hasta lo imposible para impedir, destruir esta grande obra que el Señor Jesús hizo aquí en la Tierra. Pero, mi amigo, más bien esto debe ser un motivo de ánimo para podernos levantar, y aquí, en esta parte del continente, sobre todo aquí en nuestro país de Bolivia, los creyentes, los cristianos, debemos estar en pleno oración de intercesión en favor de nuestros hermanos misioneros, aquellos que de una manera valiente en el poder del Espíritu Santo, están en el cumplimiento de una misión, también en esos países sobre todo, donde están completamente prohibidos. Que Dios dé realmente grande victoria, grande liberación para aquellos países donde millones y millones, ahora, el problema no son la gente en sí, de las naciones donde está, lamentablemente esta religión islámica, sino simplemente son aquellos que están involucrados en esto. Mas oremos para que millones vengan al conocimiento de la verdad. Hasta aquí, la noticia de última hora. La noticia de la verdad. 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 ¡Gracias!